Hola chicos, ¿cómo es el video? Bueno, espero que el Grogu es más maniobriano en la película, pero esperemos como en 2026 o en 2025. Pero déjame hablar con mis historias por YouTube, por favor, ¡túme un like! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal de YouTube! ¡Suscríbete al canal de YouTube! ¡Suscríbete al canal de YouTube! ¡Te vemos mañana! ¡Bye!